Hola mis amiguitos, muy buenos días, bienvenidos a mi canal Figueroa Bike Repair. En el día de hoy te mostraré la elaboración completa y detallada de una gran herramienta. Esta herramienta nos permite calibrar la pata de cambio, uña, fusible o postiza, depende de cómo la conozcan en su país. Cabe mencionar que esta herramienta es totalmente fundamental para el buen funcionamiento de nuestro cambio trasero. Así que si te interesa y quieres construir una, quédate a ver el video. Bueno, primeramente necesitaremos un tubo de sección cuadrada. Este tubo lo he adquirido en una ferretería y tiene una medida de una pulgada. Este tubo nos servirá para la parte más larga de nuestro calibrador de pata de cambio. Debemos cortar una sección de aproximadamente 40 centímetros de largo. Tienen que asegurarse de que su corte quede lo más recto posible, es decir un ángulo a 90 grados. Bueno, seguirán trazando las líneas en todas sus caras. Esto es para asegurarnos de que nuestro corte quede lo más recto posible en todas sus caras. Bueno, en este punto hemos terminado, ya es momento de cortar. Recuerden utilizar protección. Es muy importante la utilización de un esmeril de corte, para este paso y para los siguientes. Bueno, acá hemos terminado, pero nuestro corte nos ha quedado un poco disparejo. Para ello me hago ayuda de un disco de desbaste. Y cuidadosamente voy desbastando donde creo que está disparejo. Bueno, siguiente paso. Es momento de crear una boca de pez. Esto es para que el tubo de sección cuadrada haga junta en toda la superficie de nuestro tubo de sección redonda. Y esto es para poder soldar. Bueno, en el filo del tubo de sección cuadrada vamos a marcar un centímetro. Y bueno, ahora en la punta del filo de la parte inferior vamos a trazar una línea hasta este punto que hemos dibujado. Y esto debemos hacerlo en ambas caras. Repetimos lo mismo con el otro filo. Esto es para facilitarnos el paso siguiente. Bueno, como sabemos que nuestro otro tubo es de sección redonda, sabemos que este ángulo no termina en punta. Por ello en esta punta debemos dibujar un semicírculo. momento de desbastar todo este material con nuestro disco de desbaste. Para ello la importancia de las líneas que hemos trazado. Esto es apenas una idea general, ya que nuestro otro tubo de sección redonda es la que nos dará la forma definitiva. Es decir, vamos promediando el tubo y vamos quitando donde haya que quitar. La finalidad es encontrar una unión lo más perfecta posible. Como vemos, aún le falta un poco. Bendito. Antes. 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 Desde. Antes. Antes. Bueno, algo así Ya por fin nos ha quedado Y ya estas dos secciones están listas para soldadura Bueno, siguiente paso Ahora con un tubo de una pulgada y media de sección cuadrada Vamos a hacer la caja que sostendrá nuestra varilla para medir Repito, este tubo es de sección cuadrada de una pulgada y media Ahora vamos a cortar dos cubos Eso quiere decir que todas las caras de este cubo tienen que medir una pulgada y media La cinta me ayuda a trazar todas las demás líneas en simultáneo Es decir, todas estas líneas tienen que quedar totalmente rectas Bueno, acá voy cortando y voy dando vuelta Y recuerden, son dos cubos totalmente iguales Bueno, con la ayuda de un cúter quito todos los bordes o las virutas que nos hayan quedado Bueno, siguiente paso Varilla medidora Para ello voy a buscar el centro de tres caras de este cubo Simplemente trazo una línea de esquina a esquina y esto me dará el centro Repito el procedimiento con las otras dos caras Bueno, y la última cara es la que vamos a quitar Ahora perforamos los agujeros Para romper traten de utilizar una broca más pequeña de la que estoy utilizando De esta forma tendrán más precisión al momento de perforar Bueno, momento de los orificios de la varilla medidora Esta broca que tengo en mis manos solo será para los agujeros de la parte lateral Y este equivale al grosor de un eje trasero de tuercas para bicicleta Si quieres utilizar una varilla que no sea un eje Asegúrate de que la broca mida el mismo grosor de la varilla que vas a utilizar La finalidad es que los agujeros queden lo más preciso posible Nuestra varilla tiene que pasar de lado y lado sin ninguna resistencia Y ahora el agujero de nuestro tornillo prisionero de la cara superior Y nuestra broca equivale al grosor de un tornillo Allen 5 milímetros Ahora con la ayuda de nuestro esmeril de corte Vamos a cortar la cara que nos ha quedado libre Y tiene que quedarnos algo así Este cubo va superpuesto en el otro cubo Y también irán unidos por medio de soldadura Bueno, el siguiente paso Vamos a buscar la mitad en dos de los dos filos del cubo inferior Uno es para el tornillo prisionero Y el otro es para que nuestra varilla pueda pasar sin rozar por el otro filo Bueno, en la parte de la varilla voy a hacer una forma de media luna Con el disco de desbaste Esto es con el fin de que nuestra varilla pueda cruzar por esta parte libremente sin rozar Y como ven al superponer el otro cubo ya nuestra varilla puede cruzar libremente Bueno, acá no solamente irá un agujero Sino que también irá una media luna como lo hemos hecho en el otro filo Ya que en este lugar irá una tuerca soldada Bueno, en el siguiente video te sigo mostrando el proceso de elaboración de este calibrador de pata de cambio Bueno,先生 Resources